Belinda abandona hoy no me puedo levantar, ¿se lo pidió Cristian Nodal? Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Exactamente el día de hoy se debe reconocer que la cantante Belinda dejaría la obra musical Hoy no me puedo levantar, y como suplente entraría María León, quien había sido parte del elenco de esta obra anteriormente, pero la novia de Cristian Nodal parece tener una muy buena razón para alejarse de este gran proyecto, y realmente no tiene que ver con el cantante, como algunas malas fuentes están afirmando. Fue el productor musical Alejandro Groh, quien daría una noticia oficial en su cuenta personal de Twitter, donde afirmó que la cantante de amor a primera vista dejaría de participar en este musical, y agradeció su profesionalismo, nos regalaste una maravillosa María, pronto nos volveremos a ver en un escenario. Escribió así, la cantante también traía gracias a Goh por la gran oportunidad, y aseguró que aprendió bastante de su personaje. Hasta hace algunos meses, Belinda interpretaría al personaje de María, en esta apuesta musical que recorre la historia de éxitos de la popular banda. Aunque no hay una declaración oficial de la famosa cantante. De acuerdo con la periodista Flor Rubio, la cantante deja el proyecto lateral para comenzar grabaciones de una serie en España. La periodista explicó que Belinda sería por algún tiempo el país europeo, a grabar dicha producción, por lo cual no sería posible asistir a las presentaciones de la obra musical de Goh. Claramente esta noticia hace que nosotros los fanáticos de Nodeli, nos pongamos a pensar en la relación de Belinda y Nodal, pues hace suponer que la pareja se distanciará por el tiempo que dure estas grabaciones. Aunque realmente no hay nada confirmado, algunos incluso aseguran que Christian Nodal posiblemente podría acompañarla a España. Por otra parte, otra cosa que llamaría la atención sería otra vez la hermana de Christian, Amelie González Nodal. Y sí, ya sorprendió en alguna ocasión, debido al gran parecido que tenía con Belinda, en una foto en la cual se veían prácticamente gemelas. Por medio de redes sociales, Amelie comparte momentos que vive con su hermano, y aún incluso se avienta a plomazos, donde muestra el gran talento que tiene la familia Nodal. La guapa hermana de Christian ha llamado bastante la atención a través de redes sociales, e incluso le ha llegado a comparar con Belinda, según su gran parecido. Se sabe poco de Amelie realmente, pero entre otras cosas, que realmente es la hermana pequeña de Nodal, ya que posee 18 años. Y en el video que se puede ver, algunos aseguran que posee un gran parecido a la hora de cantar con la propia cantante Belinda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué crees que pase con Nodal cuando Belinda vuelva a España para hacer esas grabaciones de su proyecto? Déjame saber tu opinión acerca de lo mismo, aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con Nodal? Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.